Hola, mi nombre es Isaac Hernández Marometín, estamos aquí en el parque de Ávila Camacho y te voy a enseñar como hacer flip backside disaster. Para hacer el flip backside disaster, primero necesitas enseñarte a hacer flip rock y backside disaster. Para hacer flip backside disaster, primero que nada tenemos que enseñar a sacar backside flip, después vamos a tener que hacerlo en el medio tubo y es así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.